¡Sángalo! 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 Si no tiene money, si no tiene plata Sácalo pa' fuera que el loco no gana A este pelo le gusta la gata Llego el que la tiene es que la de barata Le gustan los yortas y a ella no le gusta la cargata Cuando yo le doy, ella se pone sata Yo salgo rural en la calle y dando la pata Me entrega su yorta, a ella le encanta La gran 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 eso no sale en la autopsia se pone hurl y le sube la nota El brugal se lo mete siempre gota a gota Ella conmigo esta fria Cómo ne dog que esta noche le toca Dale bellacona que te gusta Cómo ne dog que esta noche le toca Justicia Success Sácalo Seguridad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 Gracias.